Hola, en esta oportunidad te enseño a hacer un empaque para dulces para el día de San Valentín. Tomamos los moldes que previamente los puedes descargar de mi blog. Hay tres tamaños diferentes. Ya he recortado uno en el papel estampado. Tomamos la tabla y vamos a marcar cada una de las partes por donde voy a doblar el empaque. Doblamos bien. Ahora tomo silicona líquida para pegar las partes que van dentro del empaque. Estas dos partes. Pegamos y ajustamos bien. Perforamos para luego colocar una cinta. Ahora tomo papel seda, un cuadrito de papel seda y voy a arrugar. Muy bien, así como se los he enseñado en otros videos. Previamente he recortado unas tiritas de papel seda arrugado que me van a servir para rellenar el empaque. Simplemente el papel arrugado lo recorto y me queda de esta manera. Colocamos el papel arrugado en el empaque y rellenamos con las tiritas. Dejamos una parte de las tiritas por fuera para decorar. Con monedas doradas para la prosperidad en el amor, vamos a empacar y luego vamos a colocar una cintita. Organizamos bien y las tiritas que dejamos por fuera vamos a decorar la parte externa del empaque para que nos quede más coquito. Acomodamos bien y terminamos de organizar. He realizado otros empaques en diferentes estampados y colores en el papel de seda. Este lo hice en papel kraft con tiritas rojas y blancas. Y este estampado que tiene rosado, le puse tiritas rosadas. Y las monedas de chocolate que son para la prosperidad en el amor. Espero te guste, sea de gran utilidad y lo disfrutes. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte y visitar mi blog.